La pasión es la extraña del amor Como a luz de Juan Me he dicho como me da la luz Que me dio después a mi vida Ay, pagando la vez fue Ay, que vida natural Faltaba a mi vida Siempre he visto la razón que desistí De la vez para vivir la lesión Cuando los besos se acordaban La gloria que gritaban 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!